Hoy les voy a contar la historia antigua del Halloween. ¿Cuál es el origen de esta tradición? Y si de verdad es un origen satánico, ¿de dónde sale ese gusto de la gente por estarse asustando entre ellos esa noche del Halloween? ¿Por qué esa noche? ¿Su origen es religioso o es satánico? Y si es satánico, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos disfrazamos la noche del Halloween? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué se hacen esas lámparas con forma de rostros humanos dentro de las calabazas? ¿Desde cuándo los niños piden dulces la noche del Halloween? ¿Por qué adornamos nuestras casas con esas cosas tan horribles como cajones de muertos, lápidas? ¿Será ese terror que le tenemos a la muerte es porque no comprendemos íntegramente la vida y eso nos hace disfrutar al burlarnos de la muerte en el Halloween? ¿Por qué en algunas partes de Hispanoamérica le llaman y que noche de brujas? ¿Y es que las brujas existen? Bueno, todo esto, inclusive si las brujas existen, te lo voy a contar hoy en esta historia antigua del Halloween. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Bienvenidos todas y todos a mi canal. Halloween es una especie de carnaval. Cuando los seres humanos se distensionan, salen de la rutina, hacen algo diferente y divertido. Inclusive se disfrazan para convertirse en un personaje diferente a lo que son, para reír y así brindar una experiencia diferente al aburrimiento de la vida diaria. El Halloween tiene un origen en las antiguas tribus celtas que vivían en buena parte de la Europa Occidental, principalmente en las Islas Británicas y en Irlanda. Y menos arraigada está esta tradición, pero también se practicaba en la Galia, donde habitaban celtas. O sea, en la antigua Francia o en la actual Francia, en el norte de España, en Alemania, en Suiza, en Austria. Repaso todos estos sitios, porque acostumbramos a creer que los celtas nada más vivían en el norte de lo que los romanos llamaban Britania, que son las actuales Islas Británicas. Pero los origen del Halloween vienen de un antiguo festival celta llamado Sawin. Lo estoy pronunciando en lengua gaélica, porque me estoy remontando a hace más de 2.000 años. Desde entonces ya se celebraba a finales de octubre y era para marcar el final de las cosechas y el principio del invierno. Era un periodo de transición en que los celtas creían que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía mucho más delgado. Y haciendo esa celebración, ellos creían que facilitaban el tránsito de los espíritus para que aparecieran en el mundo de los vivos. Pues no crean que dejaban entrar a todos los muertos que les diera la gana. Los antiguos celtas encendían hogueras y usaban disfraces. Era precisamente para ahuyentar a los espíritus malignos. Pero con la llegada de los romanos, pues se acabó el recreo. Los romanos comenzaron a fusionar la fiesta del Sawin con fiestas romanas como la Feralia, que era un festival que organizaban en febrero para honrar a sus muertos. También con la fiesta de la Pomona, dedicada a la diosa Pomona, que era la protectora de los frutos y de los árboles. Celebraban el Día de la Pomona el primero de noviembre, para agradecer los frutos que habían cosechado y honrar a los jardines. Y algo fundamental, honrar también la fertilidad de los árboles. El símbolo del Día de la Pomona era la manzana. Por eso se dice que de allí viene la tradición de las manzanas en el Halloween. Fue así como se coló la manzana en la antigua fiesta británica del Sawin celta. Entonces tenemos que la parte oscura del Halloween viene de una combinación entre el Sawin celta y la Feralia romana. Pues ambos se refieren a un culto a los muertos o simplemente para honrar a los familiares muertos, como el Día de los Muertos en México, por ejemplo. Lo que pasaba en la antigüedad es que la vida era muy frágil y al no existir las tecnologías actuales y como la temporada de cosechas era vital para la subsistencia de los pueblos, inclusive para los pueblos muy poderosos como los romanos. Por lo que, si las cosechas eran malas, había tanta escasez que hasta se podía poner en peligro la propia vida de la gente. Lo mínimo que pasaba era que se desnutrían, pasaban muchísimo trabajo. No tendrían siquiera energías para comenzar a trabajar de nuevo cuando llegara la primavera. Además, en el invierno con tanto frío, unos días tan cortos y unas noches tan largas en el hemisferio norte, si las otras tres estaciones no habían brindado buenas cosechas, la gélida estación invernal se convertía en una verdadera pesadilla. Podían hasta morir a heridos de frío y de física hambre. Conociendo esto, nos es más fácil comprender por qué tantas fiestas para celebrar las buenas cosechas. El imperio romano comenzó a cristianizarse cuando el emperador Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán en el año 313. Aunque realmente lo que Constantino proclamó fue que se permitía la libertad religiosa y se legalizaba el cristianismo, pero no se impuso. Fue el emperador Teodosio quien en el 380 convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Y los romanos salieron de Britania o de las Islas Británicas poco después, en el año 410, de donde fueron expulsados por las tribus bárbaras. ¡Ajá! Veo que te está gustando el video. Bueno, cuéntame, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Y qué esperas para hacerlo? ¡Hazlo de una! Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ya sin el control de los romanos, los celtas retornaron a sus antiguas tradiciones en las Islas Británicas y en Irlanda. Y fue así como poco a poco comenzó a desvanecerse la impronta romana del Halloween. Hasta que en el siglo VIII, el Papa Gregorio III ordenó oficialmente, oigan, oficialmente cristianizar el Zawin. Si bien no existe evidencia de que el Papa haya enviado a un prelado específico para cristianizar el festival del Zawin en las Islas Británicas y en Irlanda, pero aquí podemos regresar hasta el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I mandó a Agustín de Canterbury a evangelizar la Britania romana. Agustín era el prior de un monasterio en Roma. Era un tremendo líder que tenía una gran experiencia. Recordemos que los priores o jefes de los monasterios eran unos verdaderos gerentes. Al llegar a Britania, fue nombrado primer arzobispo de Canterbury, convirtiéndose en una figura clave en la cristianización del mundo anglosajón. Hoy, Agustín está en el Santo Oral Católico. Regresando nuevamente, o avanzando hasta el siglo VIII, y ya casi me siento dentro de la serie de televisión Outlander, la iglesia comenzó por instaurar el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, al tiempo que consagró también el All Hallows' Eve, que significa víspera de todos los santos. En inglés antiguo, Hallows significa santo. Con el tiempo, la expresión All Hallows' Eve se convirtió fonéticamente en Halloween. Como ven, la iglesia actuó de manera muy astuta, muy inteligente, siempre actúa así. Que por eso es que existe hace dos milenios. Pues el Papa y sus asesores comprendieron que, si querían evangelizar a los celtas con semejante tradición del Zawin tan arraigada, tenían que crear una mutualidad entre el Zawin y el cristianismo. Y qué mejor forma que la de consagrar la noche anterior al Día de Todos los Santos, es precisamente la noche del Halloween. Como otra fiesta cristiana, aquí paz y en el cielo gloria. Me encantan esta clase de soluciones, es que le dan contentillo a todos. Eso se llama inteligencia práctica, que es lo que tenemos que aprender nosotros. Y adicionalmente, ¿quiénes eran más dignos para merecer una víspera religiosa? Que todos los miembros del santoral. Es que estamos hablando del santoral completico. Los cabos encajaron a la perfección. Y fue así como esta nueva fiesta, mezclada con las tradiciones celtas más antiguas, como el festival del Zawin, se fusionaron para dar lugar al Halloween moderno. Confieso que hay algo en todo esto que no deja de sorprenderme. Si tú mandas a un niño a buscar algo en una habitación oscura, no quiere ir porque tiene miedo. Pero hasta ahora no conozco al primer pelado ya crecidito que le tenga miedo a las horripilantes decoraciones de cada Halloween. Ahora repasemos de dónde salen algunos símbolos del Halloween moderno. Las brujas, como es la noche de brujas, estas no pueden faltar para nada. Ellas representan la magia y las antiguas creencias en la hechicería. Pero haciendo justicia, las brujas han sido desprestigiadas porque también simbolizan una sabiduría oculta del paganismo. Los gatos negros que están asociados con la mala suerte y con las brujas. Las calabazas protegen a los hogares de los espíritus malignos y se le ponen velas adentro precisamente para ahuyentar a los fantasmas. Las lápidas, los esqueletos y los ataúdes simbolizan la muerte, pero refuerzan la conexión de los dos mundos. Este es el mundo de los vivos y el de los muertos. La manzana es una tradición prestada de la influencia romana. Está asociada a la diosa Pomona, aunque ella también simbolizaba unos juegos tradicionales de adivinación que podían simbolizar como una especie de bruja buena. Los murciélagos se asocian con la noche, con la oscuridad, con lo siniestro, con lo oculto, especialmente porque antiguamente los murciélagos solamente se podían ver a la luz de las hogueras, pues no había luz eléctrica. Así como las arañas, que están asociadas al terror y a lo macabro. Los fantasmas representan a esos espíritus que regresan del más allá al mundo de los vivos, la luna llena que simboliza la magia y las criaturas nocturnas. También están los espantapájaros, que son elementos del otoño rural. Las hogueras son fundamentales porque durante el antiguo festival celta del Zawin se encendían hogueras enormes para ahuyentar a los espíritus malignos. Las hogueras representaban la protección y la purificación de los dioses y se creía que mantenían alejadas a las fuerzas oscuras de la noche, que era cuando, según la creencia celta, los espíritus podían cruzar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Dejé las hogueras para el final porque recuerdo que en Cartagena de India un par de veces celebramos el Halloween con una fogata en la playa. Yo no conocía esta historia en ese momento, eso hace muchos años. Ni recuerdo de quién fue la iniciativa, pero es una tradición originalmente celta, por lo tanto es muy antigua. Antes del cristianismo, antes de los romanos, mucho antes. Uy, casi se me olvida. ¿Y es que las brujas existen? Pues yo francamente no lo sé, pero prefiero respetar por aquello de que las hay, las hay. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el origen antiguo, remoto del Halloween. Ahora te pregunto, después de conocer esta historia, ¿qué opinas de la forma como la iglesia manejó la cristianización de la antigua fiesta celta del Zawin? Queremos conocer tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que entre más likes nosotros tengamos, más nos recomienda el algoritmo de YouTube. O sea que déjanos el like antes de irte. Y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!